Compañera, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua que vive su Orgullo Patrio. En Orgullo Patrio vamos hacia septiembre, desde este agosto, siempre victorioso, cuántas efemérides, todo el día, cada día, el triunfo sobre el analfabetismo en Nicaragua que vamos a conmemorar ahora, en la tercera semana de agosto. Y luego todos los eventos, Pancasán, esa epopeya, porque fue una epopeya, una proeza de jóvenes aguerridos que instalaron esperanza cierta de triunfo que debíamos crear como los estamos creando, como los seguimos creando, triunfo de la paz, triunfo de los valores de familia, de comunidad, triunfo de los derechos, el derecho a la libertad, a la democracia, el derecho a vivir tranquilo, seguro, el derecho a la alegría. Entonces lo conquistamos el 19 de julio de 1979. Ahí en Pancasán nos dieron ejemplo de valentía, de posibilidad, de certeza, un puñado de valientes. Todos los 27 de agosto conmemoramos esa gesta heroica. Decíamos que de agosto, en Orgullo Patrio, y todos los días en Orgullo Patrio, a septiembre, mes de la patria, y siempre más allá, viviendo nuestra esperanza en la piedra de Andrés. Nuestra esperanza, nuestro compromiso de ser libres, soberanos, independientes. Andrés, tu piedra es mi esperanza, patria, patria bendita, patria libre, patria llena de amor, patria de fe, familia y comunidad. Ahora, agosto a septiembre, y todos los días, porque el próximo septiembre instalamos el año bicentenario. 200 años de nuestra independencia, orgullo bicentenario, siempre más allá, en fraternal cooperación, colaboración, convivencia con los pueblos centroamericanos. Y qué tragedia, qué desgracia la que vimos ayer, a través de los medios internacionales de comunicación, pudimos ver las llamas, el fuego ardiente que cubrió, que cubrió la ciudad de Beirut, provocando más de 4.000 heridos y más de 100 muertos, según los reportes que transmiten los medios. Y hemos visto testimonios, y hemos visto imágenes desgarradoras, del sufrimiento de mujeres, de niños, de hombres, de familias. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento en las calles de esa ciudad. Hicimos llegar ayer mismo nuestras condolencias a ese hermano pueblo, a través de su presidente, el señor Michel Aoum, y de su primer ministro, el señor Hassan Diab. Con profunda consternación, hicimos llegar nuestros sentimientos solidarios ante la terrible tragedia que enluta a todo su pueblo. Y nuestros sentimientos solidarios ante la sensible pérdida de tanta vida, por los miles de heridos también, y por lo que ese desastre, esa catástrofe, significa para tantas familias libanesas. En momentos de dolor, compartimos oraciones y pensamientos desde nuestros corazones de pueblos hermanos, que sentimos el sufrimiento de una desgracia todavía inexplicable. Que Dios nuestro señor, señor de todos, alivie y consuela a los familiares y amigos de todos los afectados, y que dé a su gobierno y a su pueblo la serenidad indispensable para transitar estos momentos difíciles, con la fortaleza espiritual que les conocemos y que compartimos. Les saludamos, hermano presidente, hermano primer ministro, saludamos a todo su pueblo, con la urgencia que todos vivimos de un mundo de paz y bien. Y luego, compañeros, compañeras, también ayer por la tarde llegaron 64 hermanos nicaragüenses, retornaron a la patria procedente de Panamá en el modelo seguro y ordenado que hemos estado coordinando con las autoridades panameñas y costarricenses. Se revisó rigurosamente a cada uno para descartar síntomas respiratorios relacionados con el COVID, y ya, Dios mediante, nosotros sabemos que así es, se trasladaron a sus comunidades y están en sus hogares, seguros y contentos del retorno a su patria, nuestra patria. Bienvenidos, hermano, estamos esperando otro grupo que llegarán de distintos lugares en los próximos días en el modelo ordenado y seguro, protegiendo la salud y la vida de ellos mismos, de sus familias, familiares, sus comunidades, sus barrios. También hoy estuvimos en una importante videoconferencia organizada por la CELAC desde la presidencia pro-témpora que tiene México y en conjunto con el gobierno de Reino Unido, que estuvo planificando, estuvieron planificando el seminario acelerando el acceso a la vacuna contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. A través de este encuentro, a través de este diálogo de salud y vida, se impulsa cooperación internacional y regional para que todos los países y pueblos podamos acceder equitativamente a medicamentos, vacunas y equipos médicos para enfrentar la pandemia en nuestro continente. El encuentro estuvo presidido por el canciller de México, el hermano Marcelo Ebrard y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, el señor Dominic Rahab. Estuvieron representantes de organizaciones multilaterales y delegaciones de los estados miembros de la CELAC. El Reino Unido dijo, el canciller ha comprometido alrededor de mil millones de dólares para investigar y desarrollar acciones en el marco de la pandemia y reafirmó su compromiso de garantizar acceso equitativo una vez que se cuente con la vacuna. Luego, ahí estuvieron en representación de nuestro gobierno, nuestra ministra de Salud, la doctora Marta Reyes, el ministro para el Caribe, Gran Caribe, Valdra Jenske, compañero ministro Siddhartha Marín y el compañero director general de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el hermano Marlon Navarrete. Avanzando en todas las gestiones para garantizar a nuestra Nicaragua la inserción en todos los planes, programas, proyectos para contar con los medicamentos, los equipos, las vacunas que nos permitan a todos trabajar por salud y vida en mejores condiciones. Agradecemos esta invitación, esta participación que nos ha permitido poner a nuestra Nicaragua en la mesa de los países que estamos coordinándonos para promover salud, protección de la salud y la vida. Luego el Ministerio de Salud esta semana estará honrando a los trabajadores de la salud. Mañana jueves 6 la Asamblea Nacional realiza una sesión especial y entregará la medalla de honor a la Asamblea Nacional en reconocimiento a todos los trabajadores de la salud y será recibida por un colectivo de trabajadores que han estado al frente de la pandemia. COVID-19 al frente del cuido responsable, sensible de la familia, es amoroso porque si Dios es amor y trabajamos con Dios, trabajamos con amor. Hemos estado al frente de esta pandemia y los trabajadores de la salud en la primera línea de batalla recibirán la medalla de honor a la Asamblea Nacional y el viernes 7 hay un acto de reconocimiento a los mejores trabajadores de la salud del país entregando placas a los 43 mejores. Luego tendremos actividades diversas el día 8 que es el propio día en distintos departamentos del país y mañana miércoles inaugura la ampliación del Ministerio de Salud del puesto de salud Trinidad Central en Ciudad Sandino, Managua. Mil familias de dicho municipio, de ese municipio, están cubiertas por este puesto de salud que contará Dios mediante con consultorio, farmacia y sala de espera. Luego también Foro Virtual Internacional sobre Psiquiatría. Participan más de 400 médicos y especialistas mexicanos. La doctora Paulina Lebrija y el doctor José Sánchez respondrán sobre temas sobre diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. Jornadas científicas de enfermería también en relación a la salud intercultural desde la perspectiva de ética, salud de la mujer, conocimientos ancestrales para protección de salud y procesos de atención en enfermería. Esto es en Bilby, nuestra región autónoma del Caribe Norte. Y ayer hablábamos de la vigilancia sentinela en Nicaragua, que es un sistema de salud que permite conocer el comportamiento de algunas enfermedades definidas como prioridad para nuestra salud pública, influenza, neumonía, meningitis, rotavirus y virus insitial respiratorio. Con ese modelo sentinela se puede identificar el inicio de la temporada anual de las enfermedades sujetas a vigilancia, determinando tempranamente cómo usar ciertos tratamientos y cuándo vacunar a la población en riesgo. Desde el año 2007 estamos trabajando con seriedad, con responsabilidad, con sensibilidad en el modelo de vigilancia sentinela. Vigilamos, por ejemplo, la redundancia de enfermedades de transmisión vectorial como dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, malaria, leishmaniasis y chagas, entre otros. Y ahí, desde 2010, vigilancia sentinela integrada de la neumonía y la meningitis bacteriana, la neumonía viral, y se inicia en el 2010 la vigilancia de rotavirus en niños menores de 5 años. En el 2011, cuando se dio la alerta mundial por gripe aviar, el H1N5, se agregó la vigilancia sentinela para influenza, para infecciones respiratorias agudas causadas por bacterias o por virus. Se incorporó en el 2019 otro modelo de vigilancia para detectar el dengue, serotipo del dengue circulando en mosquitos. Esto en laboratorios de entomología en 7 departamentos. Tenemos, gracias a Dios, 34 sitios sentinela, unidades de salud que conocemos como sitios sentinela en el Sistema Nacional de Vigilancia de ese modelo. Hoy circulamos también el documento que sobre ese modelo ha preparado el Ministerio de Salud. Y sobre el Ministerio de Educación, importante conocer los artículos que a través de los medios detallan las preocupaciones de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, por ejemplo, frente a la realidad de más de 24 millones de alumnos de todos los niveles que podrían estar abandonando el sistema educativo para siempre por el cierre que se hizo de las escuelas ante la pandemia. Gracias a Dios, Nicaragua seguimos trabajando. No cerramos, complementamos. Por un lado la actividad presencial y por otro lado las teleclases y otras modalidades de fin de semana, sabatinas, etcétera, que nos permitieron y nos permiten decir que no hemos perdido el tiempo y que nuestros niños y niñas, jóvenes, adolescentes han estado estudiando, preparándose y sobre todo participando de un modelo educativo en el que comparten experiencias, juegos, conocimientos con otros niños, lo cual es muy importante para la salud mental, para la psiquis. Aquí dice la UNESCO de las Naciones Unidas que 24 millones, ya lo habíamos mencionado, de alumnos de todos los niveles en el mundo podrían, al abandonar su educación, abandonar temporalmente en principio por la crisis del coronavirus, abandonarla para siempre. Y las regiones más afectadas, según la UNESCO, estarían en el sur y el oeste de Asia y el África subsahariana. Una crisis que se ha agudizado en el mundo, la crisis de la educación. Y nosotros damos gracias a Dios, porque frente a esta pandemia, que ha causado la mayor disrupción, interrupción, la mayor, bueno, vamos a decir alerta en cuanto al atraso o retraso de la educación, nunca, nunca antes, decía el secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, nunca antes se había vivido un momento como esta interrupción que representa un momento decisivo para niños y jóvenes de todo el mundo. Y las decisiones que tomen, que sigan tomando los gobiernos, los asociados, podrían tener un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes. Así dice la ONU, la UNESCO de Naciones Unidas. Más de un centenar de naciones, en lo que afecta a más de mil millones de estudiantes en más de 160 países, no han anunciado fechas para la reapertura. En África han abierto de nuevo sus escuelas Botswana y Níger. Y América Latina, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, que nunca cerró, mientras que en Europa son Francia, Suecia, Noruega, Austria y Suiza quienes han retomado la actividad educativa presencial. Damos gracias a Dios por nuestros docentes, nuestros alumnos que con valentía han mantenido este año escolar, este ciclo escolar desarrollándose con aprendizaje. Hemos aprovechado en medio de todas las dificultades el ciclo escolar para aprender. También se han restaurado y rehabilitado cantidad de instalaciones educativas. Y nuestro abrazo de felicitación a los padres de familia, a los muchachos y muchachas, a los niños y niñas, y a los docentes, que no han perdido un solo día su entusiasmo y la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Porque además hemos realizado una cantidad, cada semana uno o dos foros virtuales para intercambiar conocimientos y aprendizaje con especialistas en educación en sus distintas modalidades de tantas partes de nuestra América y Europa. Así que, con esa fuerza de espíritu, vamos adelante. Hoy el Ministerio de Educación se prepara para lanzar mañana el certamen intercolegial Escuela Verde con el movimiento ambientalista Guardabarranco. Estudiantes que participan de brigadas ecológicas, también los docentes, y van a presentar el día de mañana en la escuela, el Instituto República de Colombia, van a presentar todo el plan de este certamen, a lanzar el plan Escuela Verde 2020. Luego también, compañeros, compañeras, festivales culturales, el día de hoy, celebrando el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Estamos insertos en esa celebración mundial con prácticas que respetan la autonomía. En el Caragua, con sus regiones autónomas y con autonomía para esos pueblos originarios que admiramos, respetamos tanto, que han recibido títulos de propiedad, porque este gobierno ha reconocido el derecho a la propiedad de las comunidades originarias en grandísima medida en nuestra Nicaragua. Celebramos el Día de los Pueblos Indígenas celebrando la nueva vida, las realizaciones y la inclusión en ciudadanía con todos los derechos. Tenemos también compañeros, compañeras de Inatec. Hablar también de todas las visitas que se van a realizar desde todos los ministerios. La profesora Miriam, el compañero Salvador Manegas, autoridades del Ministerio de Educación van a visitar a la comunidad educativa en tantos municipios y departamentos de nuestro país para agradecer a Dios por los avances y proponernos un año bicentenario lleno de victorias de la educación. Desde la educación técnica y tecnológica se prepara el Festival Jacatón Nicaragua 2020, Tecnologías para la Educación, con equipos técnicos del MINED y la TEC, CNU Canal 6 y las redes de jóvenes comunicadores. Desde esa plataforma, Jacatón, se promueve, se sigue promoviendo la creatividad, el talento, conocimientos y experiencias de la juventud nicaragüense en el diseño de soluciones digitales ante desafíos, los desafíos de la realidad socioproductiva que cada día esa producción, ese trabajo productivo, esas comunidades nos capacitamos más, obtenemos más y más conocimiento para ser más efectivos, más competitivos en el término positivo y por supuesto obtener los mejores resultados. Luego también material deportivo que desde el INATEC y desde los consejos deportivos municipales se distribuye en todo el país para todas las disciplinas de deporte, atletismo y también materiales para los certámenes de dibujo, arte, composición que estamos convocando para el año, en primer lugar para este septiembre de Orgullo Patrio y luego para el año Bicentenario. Y Telcor precisamente continúa capacitando a estudiantes con certificaciones técnicas que se entregan para impulsar el desarrollo a través de las tecnologías de la información y comunicación en ese programa de infraestructura de desarrollo para la costa Caribe en agosto y este mes de agosto victorioso se inauguran cinco cursos de certificación técnica. Tres cursos iniciaron el lunes tres para 250 estudiantes que han recibido su beca totalmente gratuita para certificado en la nube, técnica de monetización y curso profesional en automatización de procesos de negocio. Luego dos cursos más 17 de agosto automatización de procesos de negocio y hay una cantidad de participantes en cada uno de estos cursos. En este último por ejemplo son más de 100 son virtuales 100% en línea y algunos encuentros presenciales siendo constituyente una enorme oportunidad para mejorar y fortalecer competencias laborales porque las empresas solicitan, demandan más capacitación las empresas en el área de informática. Van a certificarse al culminar los cursos una certificación avalada internacionalmente y bueno entregada por organizaciones reconocidas internacionalmente estas certificaciones válidas en muchos países respaldan los conocimientos y habilidades de nuestros jóvenes. Hoy tenemos también compañeros la reunión nacional de gobiernos locales que se dio esta mañana participamos todas las alcaldías del pueblo preparándonos para continuar con nuestro proyecto planes programas cristianos y solidarios con la comunidad y luego destacar que nos preparamos también lanzamos ayer en Nindirí el concurso nacional los municipios más limpios para cuidar la estética y la higiene que es cuidar la salud contribuir los gobiernos locales seguir contribuyendo con la campaña nacional de protección y prevención que nos ha permitido seguir cuidándonos fortaleciendo salud y vida en nuestra Nicaragua el municipio más limpio lanzado ayer y también en Orgullo Patrio continuar avanzando con todos los planes de lucha antiepidémica y continuar avanzando con todo el aporte y la convocatoria de las alcaldías a nuestra economía creativa familiar victoriosa por ejemplo Marena la ministra Sumaya estuvo en la reunión explicando toda la estrategia de los zoocreaderos que son constituyen alternativa de desarrollo sostenible para pequeños emprendedores y contribuyen a proteger la biodiversidad y el medio ambiente las alcaldías con Marena trabajando en estos socriaderos de garrobos iguanas conejos peces aves entre otros las ferias agropecuarias también el plan invierno que sigue invierno seguro el doctor Guillermo González actualizó ayer tuvimos por ejemplo una grande lluvia en el departamento de Chinandega con caída de más de 60 árboles y afectaciones en techo de 14 viviendas esos son los eventos que se producen en estos meses y que tenemos que seguir atendiendo 60 árboles perdimos qué dolor volveremos a sembrar la vida la vida crece en todas partes porque estamos hechos de amor estamos hechos de afán de concordia y estamos hechos de vida para vivirla en paz y compañeros compañeras también se lanza el se lanzan los planes de reconversión turística del Intur con las alcaldías y los festivales gastronómicos sabores de la patria que se van a desarrollar desde agosto a septiembre y luego como es el año bicentenario continuarán desarrollándose dedicados cada vez a un país y a su gastronomía para reconocernos más y más en la fraternidad y la unidad centroamericana tenemos también al MEFCA que está preparando la expopime de este año y luego en las alcaldías se vieron también todos los temas de los avances de las escuelas de danza de los coros de los concursos como por ejemplo la casa más antigua y el programa Bismarck Martínez tan importante en todos los municipios los alcaldes las alcaldesas visitarán los sitios donde se está desarrollando implementando las obras que se realizan el trabajo de aplanar la tierra de preparar las condiciones para la construcción todo esto darlo a conocer más porque son programas de gran importancia para las familias y comunidades en todo el país y este lunes el lunes 17 disculpenme empezamos a distribuir los paquetes alimentarios solidarios que son decenas de miles a madres o familias de caídos a hermanos a familias con discapacidad a casos de emergencia social crítica todo esto estos paquetes que con amor y respeto distribuimos en todo el país y lo distribuyen personalmente los muchachos y muchachas que van sonrientes a entregarle a la familia estos paquetes que representan el corazón solidario de todo Nicaragua con quienes están viviendo momentos difíciles son los muchachos y muchachas de juventud los que van casa por casa a entregar junto a los títulos de propiedad que también se entregan casa por casa y también se encargan muchachos y muchachas de juventud a entregar esa alegría la alegría la seguridad jurídica con los títulos y la alegría la seguridad alimentaria con los alimentos que Dios nos permita a todos seguir avanzando en estos programas que son de restitución de derechos y de resguardo del derecho a la salud 137 escuelas municipales de danza tenemos a nivel nacional y luego tenemos también los coros y las distintas celebraciones participación con la participación de los estudiantes de estas escuelas de danza y de los coros municipales propuesta de plan también de visita de la compañera María Amalia Amelia coronel ministra de gobernación a las delegaciones a las estaciones de bomberos a los establecimientos penitenciarios a las oficinas de servicios migratorios evaluando nuestro funcionamiento y conversando con las familias que usan los servicios y las familias que ahí trabajan familias trabajadoras luego tenemos también compañeros mañana el relanzamiento de la comisaría de la mujer en Jinotepe Carazo con el nombre de nuestra querida compañera heroína de la paz y del cariño Juana Francisca Aguilar Cano 98.000 mujeres cubiertas por esta otra obra de seguridad ciudadana y respeto a la dignidad de las mujeres y el jueves 13 en el viejo estaremos relanzando la comisaría de la mujer con el nombre de la subinpectora compañera nuestra Nicolás Abaca Velázquez fallecida en el año 2002 recibió medallas por servicio distinguido a lo largo de su fructífera carrera como mujer policía hoy tenemos inauguración de calle o inician también otras reparaciones entrega de vivienda todo esto en Managua rehabilitación de caminos en Matiguá construcción de calle en Ocotal inicio de construcción de calle tenemos rehabilitación de puestos de salud en Yalahuina inicio de rehabilitación de una escuela Eudomilia Ruiz en Nandaime construcción de cunetas en Terragona y energía eléctrica en Ciuna vamos adelante de la mano de Dios luego compañeros compañeras hoy 5 de agosto se instalan creo que son seis socriaderos municipales en el departamento de Chontales mañana vamos a completar la información y se capitaliza desde el mes que en Matiare a 280 familias productoras con 3 millones para adquirir herramientas materiales y equipos para el desarrollo de emprendimientos productivos agrícolas avícolas socriaderos y también emprendimientos porcinos inauguramos también obras en Estelí Chinandega obras para almacenamiento de agua construcción de 23 tanques artesanales y la entrega de un pie de cría de tilapia todo esto con inversión de 3 millones beneficiando a 450 familias luego tenemos también 1500 protagonistas del MEFCA trabajando elaborando pan y galletas nutritivas a base de frijoles camote papa y yuca galletas para la nutrición y la buena salud marena en el centro de acopio metales alfa aquí en Managua entrega bala ambiental reconociendo la contribución el manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos tres socriaderos en Chinandega Niquinomo y Villelcarmen que se inauguran mañana y desde Huaco una nueva reserva silvestre se declara finca Buenavista de don Juan José García Ramos allí viven y queremos conservar variedad de monos con guatuzas venados tiene tres ojos de agua que abastecen de agua potable a familias de las comunidades más cercanas la producción de carne de cerdo registra similar se registra con 12.8 millones de libras similar a igual periodo del año anterior pero corresponde este 61% a la pequeña producción municipal y el 39% quiero rectificar el 61% de esa producción corresponde a la pequeña producción casera domiciliar casi a nivel de municipio y el 39% a la industria con esos volúmenes aseguramos buenos niveles de abastecimiento en un mercado y estabilidad de precios en la carne de cerdo todo eso de la mano de Dios y bonos tecnológicos que entrega el INTA a 3.500 familias productoras en todos los departamentos del país fertilizantes semillas material vegetal y equipos y materiales para la siembra de la mano con la mano poderosa del Señor de Jesús en su nombre para su gloria avanzamos con la producción campesina que nos genera los alimentos necesarios para la mesa de la familia y para exportar y luego tenemos también en Ciuna decíamos energía eléctrica 200 habitantes comunidad Fonseca 2 40 hogares 1.600.000 córdobas de inversión de nuestro programa nacional nos informa el compañero Salvador Mansell orgullo patrio mes de la patria orgullo patrio y siempre más allá patria bendita patria libre Andrés tu piedra es mi esperanza orgullo bicentenario orgullo centroamericano orgullo de nuestra independencia y siempre más allá ayer compañero nuestra embajadora Yauca Calderón entregó a la hermana Patricia Villegas presidenta de Telesur la orden de la independencia cultural Rubén Darío saludando el 15 aniversario de la voz del sur el sur somos todos los pueblos que vivimos que trabajamos que soñamos que esperamos en Dios que confiamos en Dios al sur del río y Nicaragua y Suecia también fortalecen lazos a través de nuestro embajador Ricardo Alvarado ha sostenido reuniones y se desarrolló un foro de ministros de ambiente de América Latina y del Caribe con la participación de nuestra ministra la asamblea Fanny Sumaya Castillo y la asamblea nacional participó en seminarios sobre el COVID-19 y el cambio climático esto desde de la unión interparlamentaria y seguimos entregando las viviendas dignas las viviendas bonitas y seguras dignas aquí en Managua y con las familias que las reciben damos gracias a Dios porque su gran poder se manifiesta en el rostro alegre el rostro lleno de esperanza de tantas mujeres varones jóvenes niños en nuestra patria en nuestra patria querida en nuestra patria bendita en nuestra patria libre compañeros compañeras así estamos nuestro comandante Daniel saluda toda la familia saluda de manera especial porque saludamos de manera especial esta semana a los trabajadores de la salud primera línea en la batalla por la salud y la vida de todas las familias en ese querernos en ese cuidarnos en ese fortalecimiento cotidiano de la salud de nuestro pueblo de la familia nicaragüense y damos gracias a Dios por tener esa calidad humana en nuestros trabajadores de la salud y abrazamos a cada uno con el reconocimiento del pueblo nicaragüense por la misión cristiana y solidaria que cumplen que cumplen con amor dedicación esmero y respeto para promover para proteger para que tengamos cada vez no solo más conciencia más responsabilidad como familias como pueblos como comunidades sino para cuidarnos nosotros mismos también cuidarnos nosotros mismos sabiendo que ese es el mandato que tenemos en estos tiempos difíciles el mandato que tenemos como hermanos como familias cristianas es cuidarnos cuidar a nuestros viejitos cuidar a la comunidad y estar pendientes todo el tiempo de todo lo que podemos hacer para protegernos mejor abrazos compañeros siempre más allá siempre con esperanza en Dios siempre con fe invicta siempre llenos de solidaridad siempre viviendo sintiendo la gran misericordia de Dios nuestro Señor que derrama sobre nuestra Nicaragua bendita más prodigios más milagros y a nosotros nos corresponde caminar estas rutas de bien común donde esos prodigios y milagros se multiplican con la gracia que Dios concede a nuestra Nicaragua bendita a nuestra Nicaragua devota creyente potente a nuestra Nicaragua cristiana y solidaria abrazos a todos de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros el equipo de trabajo que se siente orgulloso de servir a nuestro pueblo todos los días y tratamos de hacerlo mejor cada día adelante compañeros es nuestro el porvenir gracias 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 Gracias.